La falta de obras de movilidad en la zona metropolitana de San Luis Potosí podría convertirse en un factor que aleje las inversiones, porque los trayectos tardados afectan a los empresarios, dijo el vocal de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, diputado José Antonio Zapata Meraz. El traslado de los empresarios, de los productos al almacén y de sus trabajadores genera pérdidas, lo que hace necesario explorar opciones de movilidad, como la red metro, ya que no todos se mueven en vehículo, sino en medios alternativos. Pero hay que generar las condiciones para que esto ocurra. Ver que no existe esta movilidad en los trayectos, pues esto evidentemente golpea directamente a las empresas que han decidido estar en San Luis Potosí y pues los golpea en horas de trayecto, incluso con sus mismos productos, cuando al momento de llegar al almacén o incluso el traslado de los trabajadores, pues evidentemente es un riesgo latente el hecho de que no se puedan mostrar alternativas de movilidad. El legislador panista consideró que la figura de las asociaciones público-privadas puede ser una solución para la construcción de obras de vialidad, pero no la mejor, ya que lo ideal es que el gobierno federal aporte recursos. Estos métodos han dado buenos resultados en San Luis Potosí, en la capital del país y en otras entidades. Es una opción que es viable, sin embargo yo también he mencionado que habrá que explorar lo más posible el hecho de que el gobierno federal pueda entrarle a la participación y entrarle bien, o sea que haga una aportación importante. El diputado Zapata Meiraz agregó que es evidente que una obra como vía alterna necesita del apoyo del gobierno federal. El año pasado, en reiteradas ocasiones, se observó que dentro de las proyecciones de movilidad no estaba especificada esta en particular, derivado de la gran inversión que se necesita por más de mil millones de pesos. Mencionado es la importancia de que el gobierno federal le apuesta a este tipo de inversiones, porque evidentemente, pues bueno, eso trae o atrajera más inversiones. La movilidad es un tema a resolver. Zapata Meiraz agregó que las APP son buena opción, pero habrá que explorar hasta lo último que el gobierno federal pueda entrarle con participaciones y que haga una aportación importante de millones de pesos, para que el Estado ponga otra parte y así puede el proyecto salir adelante, aunque todo parece indicar que este año no será así. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.